Hoy me siento un c***o enano, tenemos invitados nada más y nada, nos calma el maestro, ¡don Pepe Guilara! Maestro, bienvenido. Ah, es que tú eres de HIV, perdóneme. Sí, es que no puedo enseñarlo. ¿Por qué? Pues van a decir, ese güey que es borracho, llega aquí y antes de saludar ya trae una HIV en la mano. Yo lo tomo. Ahora sí la sacamos, mira. Salud. Salucita. Dice que no toma, pero hoy vamos a hacer una sección. Yo tampoco tomo, pero hoy voy a hacer una sección. Yo nada más por decir que me tomé una HIV con usted. Contigo, contigo, contigo. Ya me dio permiso de hablarle de tú, porque luego la gente empieza, ¿por qué eres tan grecero con el maestro? Ya me dio permiso de hablarle de tú. Ok. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, pero yo no soy nadie para dar permiso de nada. Tú puedes decir cómo se te pegue con la gana y de todo está bien. Don Pepe, te puedo decir. Tú también, si quieres. Pepillo. Está medio raro que me hables de tú y me digas Don, pero... Ok. Joseph. Joseph. Joe. Papa Joe. Bueno, vamos a hacer una partita de billar, pero aquí tenemos una apuesta de 500 dólares. Ok. Para la asociación que tú escojas. Ya estás. ¿Cuál va a ser? Pues mira, es una asociación de aquí, de Nuevo León, de aquí de Monterrey, que se dedica a ayudar a familias en desgracia. Oh, que tiene un hijo de diseñador gráfico y así. No, no, no. Qué padre. O cantante ranchero o algo así. A familias en desgracia si tienen necesidades económicas o de salud o algo así. Y aquí abajo está saliendo... ¿Cómo se llama la asociación? Así como está saliendo aquí abajo. Aquí abre pichón. Es bola 8 tradicional. Yo soy pichón. Las reglas me las voy sacando de los... No, qué pasó, cabrón. ¿Sí lo sabes? No le sé porque llevo mucho tiempo sin jugar, pero en Tallagua, Zacatecas, donde crecí... ¿Cómo se llama? Tallagua. 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 ¿Entre qué y qué más o menos? Un saludo. No, entre Tabasco y Villanueva. A una hora y cuarto, una hora y veinte de la ciudad de Zacatecas. ¿Tabasco? Bueno, es un pueblo en Zacatecas. Ah. No es el estado de Tabasco. Sí, estoy mal en geografía. Cuando estaba yo chavito, como viajaba mucho con mis papás, cada vez que decían, vamos a Tabasco, yo decía, vamos a Villahermosa o al pueblito que está aquí. Villanueva. Puede ser cualquiera de los dos, por Dios. Entonces, vamos a jugar. Tú dijiste que las reglas las pones tú. ¿Qué vamos a jugar? Bola ocho. Bola ocho. Chicas y grandes. O no sé cómo le digan en Zacatecas. Y mameluco. Va, perfecto. Ok, no metiste nada, ¿no? No metí nada y raqué bien, para que te diste cuenta que sí fue un buen guamazo. Sí. O sea, no estuvo mal. No, es que sabe que me da cosa, maestro, porque si yo me agacho, siento que tú tenías que tirar de panza para tirar. Sí, cabrón. No, y sobre todo una que me quede lejos, que sé qué voy a hacer. Mira. ¿Cuánto mides? Uno noventa y seis. ¿Y todos en tu familia son altos? No. O sea, papá, mamá, hermanos. No, nadie. De hecho, mi mamá era, que pasa es que antes era muy chaparrita. Mi papá era alto, como un ochenta y quívole. Pero si yo no me pareciera tanto a mi papá, tendría muchas dudas. Ok, ok. De que fuera su hijo, pues porque todos están bien chaparros, güey. Hay un perro. Sí, es mi perro, es el gordo. ¿Qué raza es? Pug. No, el perro. No, el perro. Ah, yo también. No, te entendí tú, dije, no, el perro. Pug. ¿Cómo se llama? Gordo. ¿Por? Pues por extrañas razones. Sí, este es el hijo que más quiero, güey. Ok. La neta. Fíjate, mis hijos tienen 19, 23, 25 y 30. Ok, ya están grandes. De edad. O sea, este es el mejor hijo que tengo, te lo puedo garantizar. Este es el más obediente. El que menos dolores de cabeza me da. No metemos ni una. No, la gente. De aquí en adelante, ya valió más de aquí. Va a regresar, Pepe, el de las cantinas de Tallagua. A ver. De Tallagua. Sí, señor. Esquina con Tabasco. Ok. Ok, vas grandes. Va. Muy grandes. Pues sí, pues no podía ir a otras. ¿Naces en San Antonio, Texas? Sí, señor. En el 68. Sí, señor. Mi mamá ya tenía tres hijos de pasado matrimonio. Dos de uno y otros de otro. Ok. Mi papá no. Y entonces, de mi papá y de mi mamá, somos dos. Ok. Antonio, mi hermano, que es mayor que yo por ocho años, y yo. Con tu señor padre, que en paz descanse, pues había toda una tradición. Todos los comediantes de la vieja guardia, les mando un saludo. Traían el chiste de cuando alguien andaba muy borracho. Dicen, parecía caballito de Antonio Aguilar. Y hacían la pantomima así. Sí. Y yo nunca había visto los caballitos de tu señor padre, pero me sabía el chiste. Y años después vi un video y dije, ok, ya entendí. Pero había toda una tradición. Tanto, pues no sé, del charro mexicano, de la música, pues vernácula, que así se le llama. No es grosería. ¿Hubo esa como presión hacia ti de tienes que cantar esto o te lo pusieron nada más como opción? Yo siempre fui muy rebelde y me cuestioné todo desde chavito. Entonces, difícilmente me hubieran impuesto algo. Ok. Siempre hice lo que quise y repito, era genuino mi gusto por el rock. Al mismo tiempo que por Luis Pérez Mesa, por Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Javier Solís, los invasores de Nuevo León, los Relápagos del Norte. O sea, era... Manolo Negreto. ¿Eh? Manolo Negreto. Ese güey juega a fútbol. Pero cantaba bonito. Cantaba bonito. Me gustaba el rock a tal nivel que quería tocarlo. Pero también me encantaban mis tradiciones a tal grado que hice un equipo charro, fui campeón nacional en el 93, 92. Como equipo quedamos campeones. Y era un equipo que yo dirigía y en él yo competía coleando. ¿Qué es eso, perdón? Pues mira, en 60 metros tienes que salir detrás de un becerro a toda velocidad, tienes que saludarlo, pachonearlo, que es tocarle el lomo, agarrar la cola, enredarte en la pata y salir corriendo más rápido que él y tirarlo. Eso se tiene que hacer en 60 metros. Entre más cerca al partidero de donde sales con tu caballo, más detrás del toro y lo tumbes, más puntos tienes. Y depende de qué lado caiga, es la puntuación que vas a tener. O sea, si la cabeza cae de este lado, del lado contrario a tu mano derecha, se llama redonda derecha. Si sale la cabeza de este lado y da vueltas, se llama redonda contraria. La redonda derecha cuesta 12 puntos, la redonda contraria cuesta 8. Pero a ver, tiempo. ¿Están tú y el becerro, dijiste? ¿Podemos...? ¿Alguien puede hacer la de toro, por favor? Este es mi caballo. Y haz de cuenta que aquí es el partidero. Entonces, esperas aquí al toro. Ajá. Cuidado, no te vas a agarrar porque este caballo es muy bravo. Ok. Entonces, sale el becerro por este lado, tú te lo apachurras contra el lienzo, le tocas el lomo, agarras la cola, entonces ya vas corriendo, te amarras con la pata y las arsiones, que así se llaman los estribos, corres con el caballo y tomas al toro. Sí, de repente hay accidentes. Ok. Entonces, hay accidentes de todo tipo. Es un deporte de alto riesgo. No te aseguran las aseguradoras. Ok. Si eres charro. Si te pasa algo, allá tú. Allá tú, sí. Cosas que sí, tú te lo buscaste. Pues sí, le estás buscando chichis a la gallina, la verdad, o sea, son cosas que ya no se necesitaban hacer, porque todo eso se hacía. ¿Las gallinas tienen chichis? No. Ok. Es lo mismo. Búscale chichis, a ver si se las encuentran. Mira, dije... No, pues no hay. Hay pechuga de pollo. Es correcto. Tiene que haber chichis de gallina. No. Digo, yo he comido pechuga. Hay muchos juegos a caballo, a nivel global, que son bien salvajes. Yo creo que la charrería es uno de los que menos. Ok. Es uno de los que menos, y todo se origina, pues, por necesidades del campo. O sea, que necesitabas cuidar el ganado, curarlo, marcarlo. Hoy aprendimos de charrería para que vean, aquí no nada más se divierten, aquí también aprenden de su cultura. Y si eres de otro país, aprende charrería mexicana. La próxima tirando bola va a preguntar. Pero aquí sí, yo creo que ya me quedé sin poder hacer mucho. Ahí tienes aquella, mira. ¿Puedo bandear? Mira ahí donde pegue. No le pegué a ninguna. ¡Ay, mi hogar! Ahora, cuando empiezas a cantar ranchera, estamos hablando de qué año, ¿90? 1989. Ok. No, 89. 1989. ¿Quién fue tu padrino? No tuve padrino. Ok. O sea, si alguien que me llegara, me llevara, no. Salí algunas veces siempre en domingo. Ok. Te dio la patadita el señor Raúl Velasco. En paz descansa. Sí, se subió a unos, en paz descansa don Raúl, se subió a unos libros. Sí, y a huevo, ¿no? A una escalera. Tenía una patada. Tenía una patada. Pero ya llevaba yo como dos discos cuando fui a esa patada. Lo que pasa es que nací en la gira de mis jefes. Ok. Y cuando empecé a poder balbucear, empecé a cantar en su show. O sea, yo montaba antes que caminar. Nice. Neta. Entonces, pues sí, como que yo nunca sentí que estaba empezando nada, pues. Era normal para ti. Era normal. Y de hecho, pues, o sea, para mí no se me hace nada raro lo que hago. O sea, o especial. Es una chamba. Es mi trabajo. Es mi oficio. Lo llevo haciendo 32, 33 discos. Ya. De a disco por año. De a disco por año. Ok. Y, pues, es mi chamba. Pues, o sea, yo lo veo como algo que me mueve mis fibras más íntimas. Este, realmente soy muy chilleta, muy sentimental. Ok. Me gusta la música más que cualquier otra cosa. O sea, yo me siento como muy afortunado de hacer lo que he hecho durante tantos, tantos, tantos. ¿Tú escogías todas las canciones de tus discos? Siempre, güey. Ok. De hecho, yo empecé produciendo antes que cantando. Antes de ponerme a cantar, yo como cantante producía. O sea, ¿a quién te tocó producirlo? Pues, mira, en esa época para mí era muy importante validarme por medio de la producción. Entonces... Tendrías que, perdóname, unos 20 años, 18 años. Por ahí unos 21. Ok. Entonces produje a gente como Lupita D'Alessio. Ah, bueno. Guadalupe Pineda, este... Morrillas que iban empezando, ¿no? Sí. Y en ese entonces estaba pesado el rollo. En el rock, o sea, Julieta Venegas, Elie Guerra. Nice. Nice. Este tiro, si me sale, va a estar bueno. Si no me sale, no va a estar. Va a estar malo. Es correcto. Pero todo hay que tomarse su tiempo en esta vida. Buena caca. Buena caca. Llevo metidas todas. No ha metido una, el señor. Y buena caca. Ok. ¿Ya metí dos? Creo que sí. Sin fallar tiros como el otro, que no le pegó a nada. Pueden mover, por favor, la mesa para que vean. Todas las que no tienen rayos son las del señor. Ok. Todas las que no tienen rayos. Acá hay otras dos, güey. Ah, hay otras dos, dice. Y volteó. Tengo otra pregunta bien chida. A ver. ¿Qué es más difícil? ¿Ser hijo de un famoso o ser papá de un famoso? O ser famoso. Has vivido las tres, güey. Coño. ¿Cuál es más difícil de así tres, dos, uno? ¿Y por qué? De ser hijo no me di cuenta. Ok. Porque con esa realidad nací. Para ti era normal. Era lo normal. Como que, ah, un chingo de gente quiere ver a mis papás. Todo el mundo decía a mi papá. Lo decía el gobernador. Presidentes acá van. Y yo no sé por qué. Pero pues ahí vamos. ¿No? A la Casa Blanca. Sí. Sí. O sea, yo acompañaba a mi papá. A la Casa Blanca. Todo lo, fíjate. Todo, absolutamente toda mi carrera. Yo escogía mis canciones. Escogía con quién grababa. Qué, qué grupo se empezaba a meter. Como era productor, pues yo producía también. Entonces no me fijaba en otras cosas más que en hacer música. Ok. Y la onda era tratar de pegar con lo que yo hacía, no con el apellido de mi papá. De hecho, yo me separé lo más rápido que pude del espectáculo de mi papá. Saqué el disco en 89 y en el 90 ya estaba trabajando solo. Y bueno, esto es ser hijo de famoso y ser famoso. ¿Ser famoso? ¿Ser papá de famoso? Ser famoso te puedo decir que no es muy entretenido, como tú lo sabes. Yo soy famosillo. No, no eres muy famoso, güey. Y sabes perfectamente bien que tiene sus pros y sus contras como todo en la vida. O sea, que te den chance de entrar a un restaurante más rápidamente y está todo amado. Es una chulada. Es una chulada. Está muy bueno. Que no puedas hacer absolutamente, o que tengas que ser lo más perfecto posible, porque si no te juzgan en estos tiempos tan conectados, pues está gacho. Eso sí está gacho, que no tengas vida privada. No tienes derecho a ser humano, o sea, cagarla. Y que también en determinado momento, bueno, pues tengas que hacer tu vida alrededor de esas tarugadas. Eso es este gacho. Y como papá, ser papá de alguien famoso, pues es totalmente nuevo. Ok. No entiendo todavía mucho. He tratado de hacerme para atrás más bien últimamente. ¿Te guardas los comentarios así como...? Ya me guardo los comentarios. Qué difícil, ¿no? Pues sí, pero... O sea, ver como... No sé, yo lo veo con mis hijos que van a hacer cierta cosa que digo, oye, es que esa no funciona, güey. Y les dices y... Sí. Pues mira, yo les digo. Yo les digo, tengo la obligación de decirte que esto, en base a mi experiencia, te va a salir así. Ajá. Ya si tú le quieres señal, llégale. Y hasta ahorita, pues... No nos hemos equivocado su mamá y yo mucho en lo que les hemos dicho que no hagan. Qué bueno. Sí. Pero no nos han escuchado. ¡Ay, qué malo! No, así es. Pero también nadie aprende en cabeza ajena. Si ellos no pasan por eso, pues no van a saber cómo defenderse a la próxima. Yo te voy a decir algo muy en serio. Tuve el gusto de conocer a tu hija Ángela en los premios Spotify. Y te voy a contar desde mi perspectiva, ¿verdad? Cuando a mí me invitan a ir a... Creo que... Creo que fui de conductor. No me creas mucho porque... Sí, ¿verdad? Fui de conductor. Sí. Y este... Yo no quería saludos a Spotify porque estaba peleado con ellos todavía. Y sí. Pero dije, bueno, vamos a eliminar esa rencilla que no sé qué es. Vamos a jalar, ¿no? Y vi que estaba Luisito, dos, tres que cotorreaba. Y dije, ah, bueno, mínimo tengo con quién hablar. Entonces de repente me dicen, no, pues van a ser tú, 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 tú. Estaba Aislin. Estaba Dana Paola. Estaba Luisito. Estaba tu servidor, no me acuerdo quién más. Y nos dicen ni va a estar Ángel Aguilar. Y ahí te va lo que yo esperaba ver, ¿ok? Porque dije, uy, pues es hija y nieta de famosos. Dije, me imagino que va a llegar así como, quítense. Entonces, yo sí esperaba como guardar mi distancia. Porque dije, no, no quiero que me manden. Yo soy nuevo en esto de convivir con gente famosa. Pero te lo juro, no porque estés aquí. Pocas personas tan educadas he conocido como tu hija. Ah, qué bien. La manera en que se expresaba, en que se manejaba. Ya te dije, ¿cuántos años tienes, güey? 18 creo que tenía cuando la conocí. Ya no dije nada, ¿no? Pero sí se me hizo como una persona muy alma vieja. Ese sería el término que utilizaría. Muy correcta, se expresó perfecto. Creo que no sabía quién era yo y no me lo hizo sentir. O sea, muy educada con todos. Eso sí te lo tenía que decir. Porque como papá es bonito que te digan algo chido de tus hijos. Sí, muchas gracias. Y esta te la puedo decir de corazón. Que fue a todísima madre y me cayó al hocico bien duro. Saludos, Ángel. Sí, ella es una buena muchachita en el sentido de como la acabas de describir. O sea, como seres humanos todos tenemos nuestras cosas. Pero la sencillez no es un problema para ella. Al contrario, es una gente que se ha podado dar. Nada más que, repito, ahora en estos tiempos cada quien hace sus conjeturas y llega y juzga y avienta. Pero no, ella es una niña que, una joven. Es buena niña. Es una buena joven que creo que tiene futuro en esto porque apenas está empezando todavía. Y canta chingón, güey. Fuera de cosas. Y trae buen doble tempo. Y ahora sí sacó una. Porque la que grabó con la dale, trae buen doble tempo. Buena caca. Qué onda. Otra vez, caca. Pues no. Ah, ya. Ahora, que ya se acabó el chance, eh. ¿Ya se acabó el chance? Sí, por ley tengo que avisarte que ya se acabó el chance. Ok. Mira, ahí lo puedo meter del lado izquierdo, pero igual y me meto del lado derecho. Vamos a ver. Te vas a ahogar. Igual y me puedo ahogar, pero va a valer la pena la... Tratada. Párate, 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 párate. Ocho esquina izquierda. Ok. Si te ahogas, pierdes, ¿estás bien? Sí, señor. Ok. ¡Ah, qué estúpido estoy! Pero ahí la dejé perfectamente lista, mira. Eres de los míos, yo también sé de insultarme. ¡Ah! ¡Sin miedo! ¡Miedo, besante! Ya lo dije. Mira, fíjate, fíjate. Este es de fantasía, eh. Así se chingó el paño. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Ah! No llegó. Ya, ya, ya están nerviosos, muchachos. Ya ganamos. Ya vivo en su cerebro. Mira, esto es lo bueno de estar ganando un tote, güey. Mira. Fíjate. ¡No, no, 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 no! ¡No, Dios mío, por favor, no! Vivo en su cerebro. Bueno, pues entonces te va a tocar hacer el donativo. Me parece bien. Para Color Esperanza. Es correcto. Que ayudan a familias en situación de desgracia. Sí, señor. De aquí de Nuevo León. Sí, señor. Gracias, maestro, por aceptar la invitación. No, pues gracias a ti. Eres un tipazo. Ya te lo han dicho un chingo de veces. Gracias por todo. Somos fans. Y saludos y un abrazo a tu familia y bendiciones. No, gracias. Eres a toda madre. Yo sé. Eres un orgullazo. Yo sé. Sí, soy. O sea, Chile sí soy. No, pues la neta sí. Te felicito. Gracias, maestro. Te felicito por cómo llevas tu carrera y cómo llevas tu negocio, que eso es lo más canijo, porque hay que tener muchos pantalones para hacer lo que has hecho. Te entiendo claramente. Gracias, maestro. De verdad. Te felicito. No, no, ya me he hecho yo, ya me he hecho yo. Bueno. Vamos a cenar. Ahorita vamos a cenar algo, algo. Pedro, que le vamos a sacar algo de los tacos cuando nos haya llegado. Es correcto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.